Tengo siete homers, por una arriba de la otra Pero me falta tu boca, eso que a mi me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara has restregado tus calzones Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una bazooka, pero tú no eres mi ruca Ando beiqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado, y de tu gusto arremangado Ando bien loco, es que a mi me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Soy un chico enamorado Ando beiqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado, y de tu gusto arremangado Ando bien loco, es que a mi me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Soy un chico enamorado Ando bien loco, es que a mi me gusta el foco Y tus labios tan carnos, me resultan deliciosos Soy un chico enamorado Y tus labios tan carnos, me resultan deliciosos